Hola, 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 amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un video tutorial más, ya, ya no dije capítulo más, video tutorial más, de, bueno, de Minecraft, no, pero ¿qué vamos a aprender ahora? Ahora vamos a aprender cómo poner nuestro logo o cualquier, alguna, cualquier letra extraña o lo que ustedes quieran poner, no sé, en la interfaz de Minecraft, ¿ok? La interfaz corresponde a todo el aspecto visual, ¿no? De los menús, de las partes, de estas partes, ¿no? No voy a ponerme a explicar qué es la interfaz, en fin, podemos ponerlo en la mesa de crafteo, podemos ponerlo en el horno, en los beacons, en los yunques, en las mesas de cantamientos, en los cofres, en lo que sea, ¿ok? Vamos a aprender a poner esto aquí, o yo que sé, podemos poner aquí mi logo, o lo que sea, ¿ok, chicos? Bueno, para eso, primeramente, obviamente, voy a salir de Minecraft, y bueno, antes de nada, tenemos que tener hecho nuestro logo, ya, lo único que, o sea, no voy a ponerme a hacer el logo ahorita, porque sería alargar demasiado el video. Si es que ustedes quieren que les enseñe cómo hacer estas letras de estilo Creeper de Minecraft, pues me preguntan nomás si yo puedo hacer otro tutorial, si es que quieren, si es que quieren nomás. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? El punto es que lo único que les voy a decir en este capítulo es que su logo, su imagen, o lo que ustedes quieran poner, o pueden poner unas letras que digan, suscríbete, like, comenta, yo que sé. ¿Ok? Tienen que ser archivos PNG, ¿ok? Imágenes PNG, para que tengan el fondo transparente, porque si son JPG o algún otro tipo, no tienen fondo transparente. Solamente este tiene fondo transparente, ¿ok? PNG. También creo que los GIFs soportan fondo transparente, pero nada de eso. Solo que sea .PNG, esto es importante en el logo, ¿ok? Bueno, teniendo hecho nuestro logo, nuestra imagen, o lo que queramos poner, debemos ir a hacer esto. Vamos a la carpeta típica de Minecraft, que todos conocemos, ¿no es cierto? Que es %appdata, %enter. Listo, entramos directamente a Raming, y aquí está .minecraft, entramos al .minecraft, entramos a Versions, y hacemos lo que siempre hacemos cuando vamos a instalar un texture pack, cuando vamos a instalar un mod, o alguna cosa. ¿Qué es lo que siempre hacemos? Copiamos y pegamos, ¿ya? Y le cambiamos de nombre para diferenciarlo, podemos ponerle logo spam, ¿ya? Esta va a ser la logo spam, esta va a ser la que vamos a cambiar, ¿ok? Hacemos lo de siempre, chicos, entramos, entramos a la que dice .json, ¿no es cierto? La abrimos normalmente, y aquí donde está, a ver, vamos a hacerlo bien, 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 hagámoslo todo bien. Se llama 1.7.5 logo spam, ¿no es cierto? Copiamos este nombre, y bueno, esto no es tan importante, pero si quieren podemos ponerlo. Yo creo que para asegurarse es mejor ponerlo aquí, en la .jar, ponerlo en la .json, y dentro de la .json hay que abrirla, y aquí donde dice id, que significa identidad, y en vez de 1.5 ponemos el nombre que pusimos en la carpeta, que es 1.5 logo spam, ¿ok? Esto lo ponemos aquí, dentro de la identidad del archivo, y guardamos obviamente, ponemos aquí, aquí, y también en la carpeta, ¿ok? Ya, está hecho eso, el primer paso, entramos al archivo .jar, clic derecho, abrir con winrar, bueno, como creo que el 90% de la población tiene así pirata, lo cerramos, y borramos esta carpeta meta.if, ¿ok? La borramos, es muy importante borrar esto, bueno, les voy a explicar, chicos, porque supongo que nadie les explica por qué hay que borrar, solo dicen, borren esto, borren esto, se dañan, borren esto, no funciona. Esta carpeta meta.if, ya sea en original, o en pirata, o lo que sea, sirve para enviar un, como decir, un, ¿cómo le digo? Una prueba, una prueba así rápida del Minecraft, al momento de, de arrancar el launcher. Cuando tú arrancas el launcher, mandas como decir, un escaneo rápido del Minecraft, a la base de datos original, digamos así, y te dice, mira, te traemos esto, mira, este es igual al original. Entonces, dicen, no, es que este archivo no es el original, cámbialo, y paz, te cambian todos los archivos, y por eso es que si es que no borras esta carpeta, se te borran todo lo que tú hayas editado, ya sea lo que vamos a hacer ahorita, lo que vayamos a cambiar mods, o a cambiar texture packs, o lo que sea, eso se te borra por una acción automática de esta carpeta, ¿ok? Que bueno, es más complicado que eso, pero yo les explico más o menos. En fin, entramos a Assets, ya, doble clic, entramos a Minecraft, entramos a Textures, ¿ok? Ya, aquí, bueno, entramos aquí, GUI, estos son, bueno, no voy a poder explicar también esto, pero esto significa interfaz, y dentro de interfaz, aquí tenemos todas las interfaces que podemos ver en el, en el, en el juego, como este background, que es el normal, el del libro, por ejemplo, ¿no? Aquí está la tierra de opciones, dice, las botoncitas de Resupport, bueno, en fin, entramos al que dice Container. Dentro de Container, tenemos aquí, aquí están toditos, ¿ok? El del Beacon, el del Dispenser, ¿no es cierto? El del Hopper, el del Caballo, el del Aldeano, ¿no? El de la Mesa de Cranteo, y el que nos interesa, bueno, ustedes pueden cambiar el que ustedes prefieran, ¿no? Porque, el, es, es, prácticamente igual, la, la, acción, digamos así. Lo que nos interesa es el que dice Inventario, como ustedes pueden ver, está así el, el que es por default, ¿no es cierto? Lo arrastramos a cualquier carpeta que queramos, ¿no? Yo lo voy a dejar en el escritorio porque es más fácil para mí. ¿Listo? Y, y bueno, aquí ven como no, no se pierde aquí, así que no pasa nada, minimizamos nada más. Y tenemos aquí, el archivo Inventory, eh, .png, ¿no es cierto? Genial. Ahora, yo ya lo tengo aquí en mi carpeta que yo sé usar, aquí está. Inventory, esperense un segundo, esperense un segundo, esperense un segundo. Está aquí la de Inventory, ¿no es cierto? Aquí tengo yo la mía, eh, como debe, como debe quedarles, ¿ya? Esperen, es que me hago bolas con las, con las carpetas, tiene que quedarles así. ¿Y cómo hacemos que pase esto? Pues, esto podemos abrir con Photoshop. Hacemos clic derecho a abrir con Photoshop o simplemente le arrastramos adentro de Photoshop y le colocamos en una pestaña. Listo, ahí se abre con el fondo transparente y todo. Y ahora simplemente hay que tomar la capa de la esta, arrastrar, ¿no es cierto? Está ahí. Seleccionamos, le arrastramos, le arrastramos, le llevamos hasta acá y listo. Esto, bueno, cerramos sin guardar para no cambiar nada. Ponemos Control-T para editar el tamaño y le ajustamos el tamaño al mejor lugar en que nosotros le colocamos. Ustedes tienen que fijarse bien en qué lugar porque hay algunos lugares vacíos aquí, ¿no es cierto? Podríamos colocarlo aquí. Miren, quedaría interesante el 93 acá y todo eso, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que esto solamente es el fondo. Y justo en esta parte hay unas letritas que dicen mesa de crafteo, o dicen inventario, o dicen cofre, o dicen lo que sea. O crafteo, o así, ¿no? Dicen algunas palabras. Así que, por lo menos para ponerlo aquí en la parte del inventario normal, lo mejor y lo más bien como una obligación les diría. Ustedes deben de colocarlo acá abajo para que no se solape con las letras que vienen aquí. Aquí te sale crafteo o inventario, como les digo, ¿ok, chicos? Bueno, simplemente le ponemos un poquito bien ahí. Obviamente el mío está hecho medio de apuro, o sea, hice una página media chafa, pero bueno. Más o menos me queda bien, más o menos ya en el juego se ve mejor. Quedó medio pixeleado, pero es mejor, es mejor dejarlo así. Bueno, ponemos archivo guardar, o podemos poner control S directamente, pero vamos a poner archivo guardar, ¿ya? Control S. Ponemos png, ¿no es cierto? Ponemos guardar, y aquí va a decir que si queremos sustituirlo, ponemos que sí, ok, ok, las dos veces, ok. Y listo. Hemos, esto no, ponemos no. Y aquí hemos sustituido ya la carpeta, bueno, el archivo de imagen inventory, ¿no es cierto? Por el nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entramos otra vez a donde estábamos en la punto yard, ¿no es cierto? Y le volvemos a arrastrar. Aquí, igualmente, aquí no tiene que tocar nada, chicos, ¿ya? O sea, tienen que observar que en esta parte diga add and replace files. No es inglés, ¿ya? Que añada y reemplaza los archivos, ¿ok? Tiene que estar así. Ponemos, esto no toca en nada, ponemos aceptar y listo. Está reemplazado el archivo que dice inventory. ¿Listo? Dentro de, dentro del 1.7.5 logo spam, ¿no es cierto? Cuando le abramos, carajo. Cuando lo abramos con winrar, y entremos a donde yo les dije que era assets, carajo. Assets, Minecraft, Textures, GIF, Container. Y dentro aquí en inventory va a estar el nuestro, ¿no es cierto? Entonces, ya podemos cerrar todo y simplemente entramos al Minecraft. Yo les voy a mostrar mi Minecraft original porque no tengo el pirata. Pero creo que en el pirata, ustedes tienen que fijarse cómo está lo de la configuración de su launch de pirata. Y dan en edit profile. Por ejemplo, yo voy a entrar en esto. Ponemos en edit profile y para elegir la versión ponemos 1.7.5 logo spam, ¿ok? Que es la carpeta que nosotros hemos cambiado, digamos así, hemos modificado. Listo. Listo, listo para jugar en 1.7.5 logo spam, ¿listo? Entonces le damos a play. Y bueno, simplemente esperamos a que se abra el Minecraft. No se olviden de borrar la carpeta meta.i, que es muy importante. Entramos a, bueno, a mi serie de Minecraft 0. Ya. Estamos aquí en mi serie. O sea, es lo normal. Lo normal de siempre, de todo. Ya. ¿No es cierto? Aquí están todas mis cositas. Mi cosito, todo bonito. Y bueno. Ponemos a control E y miren. Ya está aquí RoboDatry 93. ¿Listo? ¿Se ven? Así de simple. Entonces, cada vez que entremos, cada vez que salgamos. ¿Qué hago? Cada vez que salgamos, que vamos acá. Por ejemplo, obviamente aquí no puse nada. Pero miren, aquí dice creación. Si poníamos aquí RoboDatry 93 acá arriba, se montaba, digamos así. Con la palabra creación y hubiera quedado muy feo. Chicos, así que tenéis que fijarse muy bien en esto. Miren, acá creación está arriba. Acá dice inventario. Podemos colocar aquí, por aquí, por acá. Aquí igual en esta parte está completamente vacío. Un buen espacio para poner algo interesante. Y así, ¿no chicos? Uy, casi me... Bueno. Eso chicos, ¿no? Nada más. Así hemos logrado poner esta cosa, ¿no? Este logo. Ustedes les pueden servir muchísimo para sus... Para sus gameplays. Si es que les gustó el video, compártanlo. Por favor. Úsenlo, úsenlo en sus gameplays, por favor. Y si es que alguien les pregunta... ¿Cómo hicieron para poder poner este logo aquí? Dicen, eres un crack, hermano. ¿Cómo hiciste eso, loco? ¿Qué crack eres? Y bueno, así, ¿no? Dicen, sí, sí. Yo aprendí en tal video. En tal video de Rural 93. Toma. Y les pasa en el video. ¿Ok, chicos? Cualquier... Cualquier amigo suyo que les pregunte cómo hicieron. Por favor, lo comparten. ¿Ya? Solo eso les pido. Les pido como siempre un like. Un favorito. Si es que no están suscritos. Suscríbanse, por favor. Y creo que nada más. Pásense por esta serie. La serie de Minecraft. Que es una guía para novatos también. Pásense por... South Park. O pásense por Pokémon. Y creo que eso es todo, chicos. Nada más. Ya saben, cualquier pregunta que tengan en comentarios. Y si quieren algún otro tutorial interesante que se les ocurra a ustedes. Me lo dicen y yo intentaré hacerlo para ustedes. ¿Ya? Pueden hacer esto no solo para... No solamente para hacer esto. Sino incluso para hacer su propio... Pag de texturas, ¿no? Que bueno. Eso ya es uno por uno. Imagínense hacer uno por uno lo que hemos hecho ahorita. Sería muy complejo y muy largo, ¿no? ¿Cierto? Hay mejores formas de hacerlo. Así que no lo usen tanto para... Sino más para estas partes, ¿no? Bueno. Otra cosa que también les quería... Eh... Como decir, aclarar. Digámoslo así. Miren. Aquí está la que yo dejé. La original. Un por si acaso. Siempre hay que hacer una copia. La original aquí. Aquí está el que puse con... Con mi nombre. Aquí está mi logo. También todo bien ordenadito. Siempre, chicos, tienen que ser ordenados. Una última cosita que quiero aclararles. Es de esto, ¿verdad? Si ustedes usan un... Un texture pack. Obviamente no se les va a ver. Entonces para hacer eso. Tienen que ir a resource pack. A ver su... 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 Su respectivo pack que estén usando. Por ejemplo, este. Igual lo abrimos con winrar. Y aquí entramos a la misma dirección. ¿Ok? A la misma dirección que en versions. Assets. Minecraft. Textures. Eh... GI. Container. Y aquí vamos a ver el inventario. Si ven como tiene otro estilo. Aquí, por ejemplo, sería más complicado poner en alguna parte. Podría ser en esta parte, por ejemplo. No, por ejemplo. Pero bueno. Si es que... Solo les digo para que no me pregunten. No me pongan en comentarios. Mira, Tri. Si tengo texture pack. ¿Cómo lo hago? Ya les estoy explicando. ¿Ok? Entran a la carpeta de texture. Entran a la misma dirección que les expliqué antes. Y hacen lo mismo. Sacan. Le... Le ponen el parche, digamos, de su logo. La vuelven a meter. Y está listo. ¿Ok, chicos? Eso. Bueno, nada más. Eso es todo, muchachos. Me despido. Espero que les haya gustado. Como les dije. Si es que les gustó. Si es que les sirvió en especial. Les agradecería muchísimo. Infinitamente. Les agradecería el like. La suscripción. El favorito. Y lo compartan con sus amigos. Que necesiten también de este interesante tutorial. Eso. Y eso, chicos. Y nada más. Supongo que me despido. Nos vemos en las series. O en algún otro tutorial. Y nada más. Adiós, amigos. Bye. 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 Gracias por ver el video.